El concejal de Medellín, Jesús Aníbal Echeverria, aseguró que en la capital antioqueña existen serias irregularidades con el avalúo de previos y el impuesto predial de los mismos. Según el corporado, los derechos de petición y quejas llegan a los 133 mil y hay casos en los cuales, escuchen bien, de un año a otro el incremento en el avalúo sobrepasa hasta los 10 mil millones de pesos. La alcaldía aseguró, mientras tanto, que sí se tienen casos en los que se han presentado inconvenientes, pero que los reclamos no pasan de 120. Esta cantidad de documentos dan cuenta de los derechos de petición y reclamos que, según Jesús Aníbal Echeverria, son más de 133 mil por avalúos en residencias y locales comerciales mal hechos en Medellín. Donde tienen, al día de hoy, en estos últimos tres años, 133 mil derechos de petición, acciones de tutela y otros elementos ahí. Entonces yo pregunto, si en 870 mil lotes que tiene la Ciudad de Medellín hay 133 mil denuncias, ¿qué está haciendo la oficina de Catastro? Afirma que son muchos los casos como este, cuyo avalúo de un previo en el 2005 era 791 millones de pesos y en el 2006 superó los 12 mil millones de pesos. La oficina de Catastro en esa ciudad está determinada para, como un término de quien no sabe el tema, como es tan técnico, entonces vamos a corrarle unas sumas brutales. Aunque reconoce que se han tenido algunos inconvenientes, la alcaldía de Medellín contradice estas cifras. Me ha faltado, esas cifras no sé de dónde las saca el concejal. Acabo de recibir un informe de personería donde, no sólo por el tema de Catastro, sino por el tema de impuesto predial, porque son dos temas absolutamente distintos, la Secretaría de Hacienda tendrá 100, 120 solicitudes. Durante el debate en el Consejo de Medellín, el corporado aseguró que pondrá esta situación en conocimiento de la Contraloría.